Y a propósito de retail, vamos a mirar el papel que cumple el tema relacionado con la asociatividad. Y esa pregunta es el eje principal de la conversación con Ignacio Gómez Escobar, que es el director estratégico de la Asociación Colombiana de Retail, más conocida como Colombia Retail. Ignacio, un gusto tenerte por acá con nosotros en Negocios en tu Mundo. Y lo primero es que contemos cómo ha afectado la pandemia el sector retail en América Latina. Definitivamente el mercado del retail a nivel de Colombia y Latinoamérica se vio fuertemente afectado por el COVID-19. Especialmente en sus inicios, cuando la dificultad para ir a hacer las compras físicas fue muy compleja. Lo que muchos de ellos tuvieron que rápidamente buscar soluciones de comercio electrónico para tratar de recuperar, así sea, una parte de su mercado. Con el tiempo, la mayoría lo lograron y pudieron normalizar parcialmente, de una manera muy parcial, las ventas. Ignacio, nos parece que es muy importante que nos cuentes cuáles son esas recomendaciones desde tu experiencia como gran conocedor, esas recomendaciones que le haces a los protagonistas, a los actores del sector retail en un entorno como el actual, como lo que estamos viviendo. Una recomendación en este momento para los negocios de retail es tener en cuenta que todos los negocios se están convirtiendo en un híbrido. En un híbrido que tiene un porcentaje de venta física con la visita del cliente a las tiendas y un porcentaje por venta virtual. O sea que desarrollos de e-commerce complejos, plataformas complejas, plataformas sencillas, WhatsApp Business, los mismos servicios a domicilio telefónicos, siempre, hoy en día, hay que implementarlos. ¿Por qué? Porque eso llegó y se va a quedar. O sea, eso con seguridad ya no se va. Puede que la proporción físico virtual no sea pues 50-50, sino que sea un 70-30 o un 80-20 entre físico y virtual, pero seguramente llegó y se va a quedar. Ignacio, ¿cuál es el papel de la asociatividad para impulsar el sector retail? Una relación de cooperación proveedores-retail es muy importante. ¿Por qué razón? Porque los inventarios se desmezclaron completamente. O sea, las proyecciones de demanda no se cumplieron. No se cumplieron ni se van a cumplir por lo menos por un periodo de tiempo largo porque el consumidor es impredecible. No sabemos, digamos, cómo se va a compartir ahora en Navidad. No sabemos qué va a pasar. Pues tenemos algunas ideas, pero son ideas especulativas. Entonces, esa relación proveedor-retail consolidada y asociada es muy importante para poder responder de una manera adecuada a las necesidades del cliente, que se pueden presentar intempestivas, así como tenemos inventarios en exceso. En algunas categorías tenemos necesidades inmediatas en otras. Hablemos, Ignacio, de la feria America's Retail Food Show y por qué es tan importante. ¿Qué características y componentes tiene para fortalecer el sector? Si bien el evento de America's Retail Food Show empezó desde el 19 de este mes y hoy es jueves 26, han pasado algunos días, todavía existe la oportunidad de ver unos speakers muy importantes. No son solo speakers colombianos, son speakers de diferentes países de América Latina, inclusive hay speakers europeos, que nos aportarán de una manera muy importante alrededor del negocio del retail y afines, no solamente el retail físico y el retail virtual, sino todo lo que se mueve alrededor de este mundo tan interesante del retail. Los invito a que vayamos a dicho evento. Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros y por darnos ese panorama sobre el sector retail y cómo se está comportando en Colombia, Latinoamérica, en Estados Unidos, donde además desde la feria se está promoviendo muchísimo esa reactivación. Así que en buena hora por America's Retail Food Show, que es una feria que está fortaleciendo el sector retail en América Latina. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.